Porque aún te quiero y vives en mis manos Porque de pronto puede anochecer Porque tu amor se me quedó enredado Entre los labios un atardecer Porque no hay nada a lo que quiera tanto Porque me gusta que te vaya bien Por todo esto y por lo que aún me cayó Tientos de cosas que no te diré Por eso no, no, no Que no lastimen a tu corazón No, no, no Que no lastimen a tu corazón Que nunca tengas que llorar por amor Que no amanezca tu mañana sin sol No, no, no Que no lastimen a tu corazón Porque aún te quiero y vives en mis manos Porque no hay nada a lo que tú no estés Por todo esto y por lo que aún me cayó Cientos de cosas que no te diré Por eso no, no, no Que no lastimen a tu corazón No, no, no No, no Que no lastimen a tu corazón Como me hiciste tú Por todo esto y por lo que aún te quiero y vives en mis manos Por todo esto y por lo que aún me cayó Por todo esto y por lo que aún me cayó Por todo esto y por lo que aún me cayó Por todo esto y por lo que aún me cayó